Gracias. 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 Ellos se conforman con pedir hematocrito y hemoglobina. No es solamente eso la determinación, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben que el perfil hematológico básico va desde lo que es el recuento de glóbulos rojos, el hematocrito, la hemoglobina, los índices hematimétricos, por favor, no se pueden olvidar, y ahí está volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, los reticulositos, que son los que acabamos de determinar, y si dentro de nuestro hospital yo es mediante, yo tengo un hematólogo, pues le pido, doctor, necesito que me haga un frotin de sangre periférica. Ahora, va a depender muchísimo del tipo de anemia en el que yo estoy pensando. Si estoy pensando en un tipo de anemia hemolítica, le pediré además, pues, un hepatograma, más determinación de glóbulinas y LDH. ¿Por qué? Porque si yo tengo lisis o destrucción de glóbulos rojos, seguro que se va a elevar un tipo de bilirrubina. ¿Cuál es? La bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta para nosotros es sinónimo de destrucción de glóbulos rojos, pero siempre y cuando exista disminución de la hemoglobina y del hematocrito. Cuidado que me digan, ah, doctor, está con hiperbilirrubinemia y resulta que su paciente está con poliglobulia. Entonces, no, ¿verdad? Ahí seguramente tiene otro diagnóstico esa hiperbilirrubinemia. Por ahí es un problema hepático, por ahí es un problema biliar, por ahí es un problema de vesícula o de conducto, etc. O incluso parásitos que pueden estar afectando a este nivel. Pero si está relacionada una hiperbilirrubinemia con predominio indirecto, más disminución de la hematocrito y la hemoglobina, hasta que no les demuestren lo contrario, es una anemia hemolítica. Que yo tengo que irlo buscando su causa. ¿De acuerdo? En anemias hemolíticas, cuando ya entremos como tal, bastantes procesos por los cuales se puede llegar a producir lemones. Inclusive, el hecho de haberle transfundido sangre a mi paciente. Por ahí les dicen, hace un mes, doctor, yo he recibido sangre. Aparen las orejitas que puede estar relacionado a un grupo incompatible como reacción tardía. Lo vamos a ir viendo también en nuestra práctica. Entre las reacciones a la sangre están las inmediatas y las tardías, ¿no? Las inmediatas que justamente están relacionadas a aquellas que se van a presentar hasta las 24 horas después de la transcusión. Es lo que tengo que esperar. Y las tardías, inclusive, hasta el mes. Entonces, ojo con esos datos y no me vayan a decir... ¿Qué es eso? No me vayan a decir en el sentido de que no encontré una causa. Y esto es lo que siempre se les reclama a los residentes de Clínica América. Y por ende, ustedes no se me pueden quedar chiquititos cuando vayan a cualquier tipo de hospital. A partir de esto, ustedes creo que ya tienen los conocimientos para irse a defender en cuanto respecta a esto. Y exigir justamente las cosas como tienen que llegar a ser. Vamos a ver también en la práctica lo que es un coagulograma. Y cuando yo les invito a participar en cualquier tipo de hospital, vayan a revisar el coagulograma y se van a dar cuenta lo errado que nos encontramos por desconocimiento. El coagulograma para muchos de nuestros cirujanos es sinónimo de solamente pedir tiempo de protondina y tiempo de sangría. Cuando esos dos parámetros no me marcan todo lo que es la coagulación. También lo vamos a ver esto en nuestra parte de atrás. Y nosotros justamente con sus compañeros hemos hecho un trabajo relacionado al uso o a la solicitud adecuada de pedir un coagulograma. Y todos los hospitales se han llegado a aplazar en este sentido. ¿Por qué? Porque el 95% de los paulogramas eran incompletos. Por eso decimos nosotros como colegio médico, ¿cómo les vamos a defender a los colegas si nosotros mismos nos saltamos los protocolos o no cumplimos lo que necesitamos pedir? ¿Se dan cuenta? Y con justa razón, a veces se presenta la desgracia y ustedes vienen al colegio médico y digan, defiéndame. Y cuando vamos y revisamos y te decimos, pero te has equivocado en esto, te has equivocado en esto, te has equivocado en esto. Ahora, ¿cómo pretendes que te defendamos? Se dan cuenta. Entonces es preferible hacer nomás las cosas como te exigen para evitar tener los problemas legales pertinentes. Y como vulgarmente decimos siempre, dormir con la conciencia tranquila de haber realizado un buen trabajo, que es para lo que nosotros estamos estudiando. ¿Sí, señores? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Me gustaría que se vayan poniendo un ratito de acuerdo con el horario y por mensaje, simplemente a partir del grupo que ya se ha creado, podemos ir discutiendo ese tipo de aspectos. Por favor, no tiene que significar motivo de discordia o de estarnos peleando entre nosotros, desde ningún punto de vista. Eso es lo que menos me gusta. Siempre va a haber una forma o un momento en el cual nos podemos poner tranquilamente de acuerdo, ¿ya? Si tenemos que extendernos en la noche, lo vamos a hacer. Si tenemos que despertar temprano, lo vamos a hacer. Si nos vamos a tardar un poquitito en tener que el almuerzo lo vamos a hacer, no hay ningún problema, pero lo primero es siempre el consenso y la opinión de todos siempre va a ser válido dentro de lo que corresponde a la cátedra de nuestro domingo. ¿Sí, señores? Por favor, para mañana no les voy a exigir más nada por hoy día porque es primer día de práctica. Ya mañana, ojo con los cuestionarios, sorpresa, porque ustedes tienen sus temas de formillo para hacer la lectura correspondiente. No es como para que me vayan a decir, doctor, jamás me dijo, no tengo los temas. Mentira, porque el primer día de clases nos hemos pasado de darles la listita. ¿Listo, señores? De por ahí les va a llegar casos clínicos. Todo es a través del grupo, por eso es que se ha creado este grupo. Si vamos a tener que mandarles un caso clínico, se los va a mandar para que los desolgan y mañana los discutimos a manera de acuerdo. ¿Bien? Si no tenemos ninguna otra consulta, señores, con eso estaríamos dado por terminado nuestra primera sesión de prácticas y ir pensando la posibilidad de quienes podrían querer hacer una pequeña visita también al banco de sangre, a la unidad transicional donde yo me desempeño. No hay ningún problema, los vamos a acomodar en los horarios correspondientes para que no tengan ningún tipo de problema. O por ahí lo hacemos como antiguamente nosotros lo hacíamos en la parte práctica, ¿no? Agarramos el número de celular, me llaman del hospital, doctor, vamos a tener transfusiones en gran cuantía. Pues entonces ustedes se van a ir inmediatamente al servicio y hacen el acto transfusional. Desde cómo se hacen las pruebas transfusionales, primero dónde se activa un acto transfusional. Después, cómo tenemos que responder nosotros como unidad transfusional. Qué pruebas tenemos que realizar. Tenemos que ir a identificar a nuestro paciente y posteriormente se hace el acto transfusional. ¿Cómo lo voy a ir controlando en el paciente para evitar las reacciones adversas? Todo eso es en base a planillas, por si acaso. No crean que solamente es observar y nada más, ¿no? Es todo en base a planillas porque mi trabajo tiene que estar reflejado a través de algo físico, ¿no? Entonces, lo mismo. O lo mismo, si yo tengo un procedimiento de plasmacéresis, se van a ir a ver el acto de plasmacéresis, ya sea de plasma. Nosotros hacemos, por si acaso, mucho plaquetopéresis porque a nosotros nos ha dado muy buenos resultados en este tipo de aspectos y no solamente plasmacéresis. Ustedes saben que en este momento está de moda por esto de lo que es el COVID. Bien, por favor, pónganse de acuerdo y me mandan las posibilidades de horario y de acuerdo a esto yo les respondo si estamos de acuerdo, si existe la posibilidad. Ya de antemano quedamos nomás de 3 a 4 de la tarde, pero nuevamente les recalco, necesitamos un horario alternativo ante cualquier eventualidad. De por ahí yo no salgo del trabajo a las 3 de la tarde, pues va a ser perjudicarnos y la idea de esto es no perjudicar, ¿no? La idea de esto es absorber los conocimientos, aunque los pocos conocimientos que yo pueda llegar a inculcarles, que pero seguramente les va a servir mañana en su vida profesional. ¿Listo, señores? Gracias y nos estaríamos encontrando el día de mañana. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.